Uff, hola muchachos, no puedo hablar, estoy manejando. Qué raro Fer, no se escucha ni viento, ni tránsito, ni el motor. Eh, es que es un auto eléctrico silencioso, prueba de tránsito. Increíble, ¿cuánto te salió? ¿Quiero uno de esos? Ok, estoy en casa, pero tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para pavadas, hay un montón de información, ¿qué tienen? No sabemos por dónde empezar, hay un montón de información. Sí, es lo que acabo de decir, a ver, empiecen por el principio. ¿Desde el principio? Bueno, se dice que Dios creó al hombre y... No tan desde el principio, vénganse para acá en la parte que se inventó el fútbol y de ahí arranquen desde las últimas horas, ¿qué me dicen de la estrella de Colón? Una lástima, salió lesionado el Pulga. Me refiero a que salió campeón al club por primera vez. Te preparamos un compilado espectacular para el noticiero. Epa, ese material parece interesante. Y dura 45 horas más o menos, 42 son del Pulga. Eso sí, incluye material extra de Eduardo Domínguez yendo al Barbero. Bueno, está un poco largo, habría que recortarlo. Claro, eso está en la parte del Barbero. Bueno, todo bien con el Pulga, pero acá brilló Copetti. Un champán entero me bajé. La verdad es que es merecido el título de Colón. Dio el batacazo, hizo historia. Vos decís, Fer. A mí hay algo que no me cierra. ¿No habrá estado arreglado? ¿Otra vez con la teoría conspirativa? Me tienen harto, hermano. Soy periodista y yo manejo información, no paranoiqueadas. ¿Te parece raro que Colón salga campeón justo después que Tevez anuncia la salida de Boca? No, la verdad que no. De hecho, me parece que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Ah, para vos entonces, Argentina y Chile empataron porque sí. ¿Eh? ¿Era en serio lo de Copetti, parece? O sea, que vos pensás que no tiene nada que ver que Argentina empate con Chile antes de jugar con Colombia la misma semana que se retira Tevez y sale campeón Colón. No, la verdad que no. Pero ahora ustedes están tan convencidos que me están haciendo dudar. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, no, ni idea. Por eso te preguntábamos a vos. Pensamos que a lo mejor había algo para investigar. ¿Alguna mano negra? ¿Y algún otro Walter Gate? Water, water. ¿Pide agua en inglés ahora? Miren, la única mano negra que va a haber en todo esto va a ser la mía. Cuando los deje de acogotar. ¿Algo más de info tienen? Sí, obvio. Tenemos mucha gata del festejo de Colón. Bien, me gusta. Es algo de color. Colón, Fer. ¿Hablas como Gardela ahora? Bueno, por empezar, el A-E-A, yo soy sabalero, A-E-A, sabalero, sabalero. Se cantó 11.612 veces desde el día del partido hasta hoy. Es récord. Aquella vez en la Sudamericana solo se cantó 8.000. Está chequeado. Bien, muy útil el dato. Y esperá que te digamos lo que se va a tatuar Daddy Brieva en la... No, muchachos. Basta. Hasta acá llegamos. Si esa es la clase de información que tienen del tema, les agradezco. Hablamos la semana que viene. No me dejo decir pera.